¡Hola Michiritos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este tutorial básico. Yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. En este vídeo te voy a enseñar cómo tener vecinos en el juego de los Freeplay. Tal vez tú eres nuevo o tal vez no eres tan nuevo, pero no has podido tener vecinos. En este vídeo yo te voy a enseñar cómo lo puedes solucionar y cómo puedes ir a visitar a todas esas personas que juegan también este mismo juego y también realizar todas esas tareas sociales para poder completar puntos sociales y chismosear un poquito las casitas de tus amigos. Es muy sencillo tener vecinos en los Freeplay. Lo que tienes que hacer es ir al barco, pero antes es importante tener Facebook. El Facebook es fundamental. Teniendo Facebook ya puedes ir al barco, vas a tocar el botoncito azul con rosa y te van a aparecer las personas que tienen Facebook, amigos tuyos que juegan los sin Freeplay. En este caso tengo tres personitas, bueno realmente son dos porque uno es del juego. Entonces son tres personas que juegan los sin Freeplay. Y bueno tú le tocas el botón de visitar y ya vas a entrar a la ciudad de tu amigo. Pero muchos de ustedes han tenido problemas porque no les aparecen los amigos. Ya son amigos en Facebook pero no aparece la lista con tu amigo en el barco. Bueno mis chiritos la solución es muy fácil, es muy sencilla. Deben de ir nuevamente a Facebook. Van a tocar este botoncito. Se les va a desplegar un menú y ustedes van a ir a la parte de abajo donde dice configuración. Cuando ustedes buscan configuración lo van a tocar. Se va a desplegar otro menú y van a ir nuevamente hasta la parte de abajo a buscar donde dice aplicaciones y sitios web. Ahí deben de tocarlo. Cuando ustedes tocan allí van a aparecer las aplicaciones que ustedes tienen vinculadas a su Facebook. En este caso aquí tenemos a los sin Freeplay. Ustedes lo buscan, lo tocan y el problema es este candado. Normalmente por default está el candado. Entonces ustedes tocan ese candado y le van a poner público o le pueden poner amigos. Pero para que no haya problema coloquen el botón de público. Ahora va a salir un mundo. Ya cuando sale ese mundo es porque ya se activó el juego y ya va a aparecer en el barco. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir nuevamente al barco y recuerdan que tenía tres amigos. Bueno ahora deben de aparecer cuatro o sea yo porque yo estoy en la ciudad de un Simmer que me lo prestó para yo poder hacer este tutorial porque no le aparecía mi ciudad en su juego. Aquí en teoría debería de aparecer mi ciudad, Michelle Rodríguez. Y miren mis chiritos, ya tiene cuatro amigos y una de esas personas soy yo. Entonces ya puedes entrar, visitar, seleccionar el sim que quieres utilizar para hacer tus puntos sociales, completar tus tareas o para ir a chismosear. Y listo, así de sencillo. Si tienes alguna otra duda o inquietud pues déjamela en comentarios. Cualquier cosa mis chiritos los invito a ver el tutorial 1 que hice algunos años atrás donde te explicó bien cómo vincular todo lo de Facebook. Pero si aún así no podías, pues espero que esta solución te ayude y puedas tener todos los vecinos que quieras. Mis chiritos, se me olvidó decirles que también pueden ingresar a ver a sus vecinos a través del icono de ubicación y del lado derecho está el mundo. Si tocan el mundo, les aparecerá sus vecinos. Además de recompensas de simoleones por la cantidad de vecinos que tengas en tu juego. Les mando un fuerte abrazo de oso, los quiero mucho y gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye.